vamos a continuar con este nuevo ciclo que hemos abierto acerca de los preceptos universales de los benay noach son siete preceptos universales pero antes que eso antes de empezar primero agradecerles a todos por sus palabras por sus reconocimientos por esas palabras de aliento que nos dan que tanto nos ayudan a seguir adelante son ustedes muy receptivos así que los felicito y les agradezco de todo corazón créanme que cuando preparamos estas clases el hecho de saber que ustedes nos oyen nos da más sabiduría nos va nos da más ayuda a los cielos y por eso nos sentimos muy agradecidos con todos ustedes número 2 tienen que saber que cuando nos contactan y voy a recordar el número de teléfono es 9 7 2 5 2 2 1 2 26 34 es el whatsapp se contactan por whatsapp pues bien cuando ustedes se contactan con nosotros no nos molestan al contrario es un honor y un placer atenderlos y ayudarlos con la ayuda de los cielos número uno y número dos es muy importante que estemos en contacto porque porque a veces la persona piensa que nos molesta y en lugar de llamar a tiempo en lugar de consultar a tiempo consulta a destiempo y entonces todo se complica y no es así no es buena la vergüenza cuando no hay que tener vergüenza al contrario te ha escrito en la mishnah en pirkei avot dice nuestros sabios que el que es vergonzoso no aprende en este caso el que no llama a tiempo el que no se conecta a tiempo el que no escribe a tiempo porque tiene vergüenza no quiere molestar etcétera se está equivocando porque al final si hace las cosas mal es más difícil después arreglarlo por eso olvídense de molestarnos molesten no porque no es molestia sino es todo lo contrario es un placer ayudarlos número tres tienen que saber que estamos aquí en bres de israel en las oficinas de nuestro querido rabino shalom arush que por el mérito de él realmente es que estamos aquí ayudando y tratando de transmitir toda la sabiduría de ashebit baraj y la fe en el oro el amén del creador aquí estamos de domingos a jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche hora de israel es decir domingo a jueves de 2 de la tarde a 8 de la tarde hora de israel así que pueden escribir cuando quieran pero nosotros vemos esos comentarios en eso en esas horas o mejor se comunican en esas horas y así estamos en contacto también otra cosa importante cuando manden audios no tenemos tiempo para escuchar todos los audios es imposible o nos escriben largo 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 tampoco podemos leer eso es imposible mucha gente cuadra con nosotros las horas para hablar con ellos y son horas que están ocupadas y el tiempo pasa volando a las horas pasan volando no podemos leer textos largos ni escuchar audios largos es imposible nos gustaría pero no podemos si van a mandar un audio cortito máximo dos minutos manden uno o dos verdad y con mucho gusto podemos estar en contacto con mucho gusto podemos conocernos verdad y estar allí para ayudarlos en todo lo que podamos con el favor dios así que espero que antes que esta clase que es la segunda clase ya verdad y de este ciclo que hemos abierto para todos los veneno a cerca de los siete preceptos universales espero que ya antes que escuchen esta clase haya salido ya la otra clase anterior que hemos grabado con el favor de dios nunca se sabe pero lo que pase todo es para bien así que empezamos la segunda clase de este ciclo llamado los preceptos introducción a los siete preceptos universales de noa pues muy bien quiero leer porque es importante que lea lo que está escrito lo he escrito cada palabra está medida es importante leerla y explicarla dice así si algún concepto caracteriza el verdadero conocimiento de dios es la total convicción del judaísmo fíjense bien la total convicción del judaísmo quiere decir que no hay duda alguna alguna al respecto de que el hombre siempre puede y debe alcanzar el completo arrepentimiento el arrepentimiento de lo que hayamos hecho en otras vidas en esta vida en el pasado ayer hace una hora el arrepentimiento es un derecho que Hashem nos otorga por su amor y misericordia infinita y no sólo que es un derecho es un deber además y es muy importante que entendamos que entendamos las dos caras de la moneda es un derecho maravilloso imagínense si Hashem no nos da el regalo de la teshuva que sería nuestra vida un error y listo es un regalo de la misericordia del todopoderoso que nos concede el derecho de arrepentirnos y arreglar todo y empezar de nuevo pero no sólo es un derecho sino que es además un deber es un deber es un derecho y un deber y rectificar sin importar cuan bajo hayamos caído no importa donde hayas estado ni que hayas hecho no importa cuan bajo hayas caído no importa para Hashem y Baraj eso no importa siempre y cuando la persona ejerza su derecho y su deber de arrepentirse delante del creador y decirle amo del mundo aquí estoy avergonzado y triste pero reconozco que me he equivocado y a partir de ahora te prometo a Hashem que con tu ayuda y tu sabiduría voy a corregir esos errores y voy a caminar por el camino correcto número dos cada hombre tiene la maravillosa obligación de creer que así como podemos destruir a través de una conducta equivocada y hay que entender esto que nadie piense que la tora es paz amor y rock and roll no la tora no es paz amor y rock and roll no se equivoquen aquí hablamos de misericordia hablamos de bondad infinita pero todo lo que la persona hace al final rendirá cuentas delante del creador y tendrá que pagar por lo que hizo una persona entra en un supermercado y compra de todo lo bueno y se lleva de todo lo bueno todo lo que quiere se lo lleva pero al final tiene que pasar por caja eso es lógica es simple pero parece que la gente no lo entiende parece que la gente no lo entiende viene a este mundo y es lo que le da la gana pensando que el mundo es ser bueno paz amor y rock and roll y no es así no es así entonces hay que entender que así como hay mucha gente hay mucha gente mucha gente y normalmente es la gente buena curiosamente la que sí cree en que a través de sus acciones destruyeron mundos y es verdad es verdad destruyeron vidas y es verdad quizás hasta familias y es verdad pero así como tú crees y estás convencido de que a través de una conducta negativa equivocada eres capaz de destruir mundos cuánto y más podemos corregir entonces y construir a través del arrepentimiento y la teshuva este es un principio básico y sin él nos será imposible acercarnos a Hashem y Baraj nosotros estamos empezando recién a estudiar los preceptos de Noach o en general cualquier Yehudí que quiera acercarse a Dios si él no está convencido de este fundamento básico que nos dice que tú puedes arreglar todo lo que has destruido tú puedes arreglarlo a través de la teshuva si no crees en eso apaga y vámonos puedes apagar desde ahora este curso y el YouTube porque no sirve aquel que no crea en este principio básico de que él puede arreglar todo absolutamente todo en su vida entonces si no crees en esto no pierdas tu tiempo no pierdas tu tiempo no sigas por eso dijimos al principio que es un concepto fundamental que caracteriza al judaísmo y que caracteriza el verdadero conocimiento de Hashem que Hashem nos ha otorgado ese derecho maravilloso de arrepentirnos y eso es el comienzo de todo en tu vida quiero que lo sepas Hashem espera tu arrepentimiento ama te ama quiere que te acerques a él y espera que tú vengas arrepentido y le cuente lo que has hecho con el propósito de arrepentirte y cambiar el Salmo 25 versículo 8 dice bueno y honorable es Hashem por ello enseñará el camino a los pecadores Hashem nos enseña el camino a quienes no a los buenos también a los pecadores hemos pecado y que no he pecado pienso que estoy en el perro camino que estoy confundido que no sé a dónde ir Señor Señor mira este Salmo el Salmo 25 del Tehili a Kadosh Borju es bueno y te enseña el camino muestra el camino a los pecadores y el Salmo 145 versículo 18 el Rey David dice Hashem está cerca de quienes le aclaman con sinceridad y una persona que está afligida que está dolida es sincera aprovecha ese dolor para acercarte a Dios porque cuando tú te acercas a Dios con tu dolor es con sinceridad a Kadosh Borju te escucha está cerca de ti Hashem está cerca de quienes aclaman con sinceridad ese es el Salmo 145 en el versículo 18 cuando pecamos surge en nuestra mente pensamientos falsos que nos alejan del Creador tal cual pasó con el primer hombre Adam Marishon que en lugar de correr a Hashem después de comer del fruto prohibido sintió vergüenza y se escondió y eso es lo que nos pasa a nosotros sentimos vergüenza y que hacemos nos alejamos de Dios y ese es el error y ese es el error y para qué aquí estamos para aclarar esto como primer punto fundamental del servicio a Hashem es entender que Hashem nos observa y sabe que dentro de nosotros hay un ángel un ángel una fuerza angelical brutalmente poderosa mil veces infinitamente más poderosa que nosotros que somos de carne y hueso que es el ángel llamado el Yetzer Aram ese ángel que nos siempre que siempre nos impulsa hacia lo negativo hacia el pecado y Hashem sabe que dentro de nuestra condición humana que Él creó por cierto está la tendencia al pecado es normal entonces Hashem no pretende que no pequemos es absurdo acaso un boxeador acaso un boxeador el mejor del mundo va a pretender subir a un ring de boxeo y no recibir un golpe eso es absurdo eso nadie nadie pretende eso porque nosotros si lo pretendemos estamos equivocados y es el momento de rectificar porque todo está en la mente si tu enfoque es el correcto vas a ir bien si tu enfoque es incorrecto vas a ir mal si tu piensas que vas a servir a Dios sin errores y sin pecados y cada vez que pecas te vas a azotar pues no empieces no empieces no vale la pena empezar no vale pero si tu ves y enfocas que es parte del crecimiento el caernos y el tropezar porque así Hashem creó el mundo así Hashem creó el mundo hay día hay noche hay luz y hay oscuridad y todo es un solo mundo es perfecto entonces cuando la persona entiende esto está enfocando bien su vida está entendiendo que si un boxeador el mejor del mundo sube a un ring para pelear contra su contrincante seguro que va a recibir un golpe no uno dos tres cuatro y cuarenta y va a salir con los ojos hinchados pero va a ganar algún día va a ganar quizás gane eso es vivir con un enfoque correcto entonces no cometamos el error de Adama Rishon por favor no cometamos el error de Adama Rishon si hemos pecado hace una hora hay mucha gente que me dice y que me escribe Rabino me da vergüenza hacer Hidbo Dud ¿por qué? porque me he enojado y me he expresado malamente hace dos horas y no puedo pararme dentro del creador señor del mundo es que tú te crees que los 120 años que te queda de vida nunca más te vas a enojar ese enfoque es equivocado te has enojado te has enojado cálmate no pasa nada cálmate relájate cálmate tómate un vaso de agua camina da una vuelta y después cuando pase una hora dos o tres y estés más relajado acércate a Dios y pídele perdón y dile Borolam me he equivocado es que esta fuerza del enojo es muy fuerte en mi vida es más fuerte que yo y yo sé que debe ser así porque si no fuese así ¿para qué te necesito yo a ti Borolam? si yo fuese más fuerte que mi enojo y no me enojara ¿para qué? necesitamos al Shevit Baraj en este mundo para nada estaría ahí de comodín entendimos el propósito y el enfoque correcto seguimos entonces vamos a ver Adama Rishon dijimos que se equivocó pecó y se escondió fruto de su vergüenza nosotros nos avergonzamos de haber pecado pero no nos escondemos no nos escondemos a lo hecho pecho aquí estoy a Shevit Baraj delante de ti siempre reconociendo que he pecado con toda la vergüenza que siento pero aquí estoy porque sé que tú eres mi padre y me amas y eso es lo que un padre quiere de su hijo no que no se equivoque sino que cuando se equivoque tenga la interesa de pararse frente a él y reconocer su error bueno pues hasta aquí ya seguiremos la próxima clase ha sido un placer y ya saben se pueden comunicar con nosotros a través del 972 52 212 26 34 un placer siempre estar en contacto Shalom Shalom y 2 3 4 5 6